Otra polémica se suma al nuevo gobierno de las muchas de esta semana, doctor Londoño, y es el escándalo por las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, en su visita al municipio Padilla, en el Cauca, cuando dijo que invitaba al país a aprobar la reforma tributaria para obtener recursos que beneficien a los sectores menos favorecidos y que incluso debería haber una movilización popular para presionar a quienes se oponen. El funcionario dijo que sus palabras eran públicas, abro comillas, porque lo que decimos aquí lo sostenemos en el Congreso y en todo el país. Sus conceptos recibieron un aplauso de los humildes asistentes que lo escucharon. Sus declaraciones provocaron la inquietud de muchos ciudadanos y las redes sociales explotaron al difundirse un video cuando decía a los asistentes que el país tiene que movilizarse para lograr la aprobación de la reforma tributaria que tiene en jaque al país, al salir ya a la luz pública el borrador de la propuesta de más de 50 billones de pesos. Escuchemos las declaraciones del ministro. ¡Listos! Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. El que entendió. El que necesitamos apoyo popular. Necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes. Prada también dijo en su discurso, doctor Londoño, que la única manera es grabando a quienes tienen para que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permite invertir en generar igualdad y equidad social. ¿De dónde sale la plata si no es la gente que la tiene? Enfatizó el ministro. Claro, por eso la gente se emperraca y más de uno se enfatizó. También dijo el ministro del Interior que la Constitución ordena quitar. Es un Estado social de derecho donde el ser humano es el centro. Desde diversos sectores lo criticaron. Desde el Centro Democrático, doctor Londoño, partido de oposición, el representante Andrés Forero le planteó a Prada una pregunta directa. ¿Los congresistas debemos entender esto como una amenaza, ministro? Este jueves, el ministro Prada se desplazó de nuevo al departamento para reunirse con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en la ciudad de Popayán, donde allí revisarán la implementación de las mesas de trabajo que aportarán a la Constitución de la paz total en los territorios. Asustador, doctor Londoño, cuando el ministro llama a las movilizaciones para amedrentar al Congreso para que aprueben la reforma tributaria Popitáceo Olimpio. ¿Eso significa que darán la orden a las milicias urbanas llamadas Primera Línea para que incenden de nuevo el país? Cuando el ministro dice que hay que hacer la distribución democrática del ingreso y que la Constitución ordena quitar, significa que van a expropiar. La intervención es pública, lo que decimos aquí lo sostenemos en el Congreso y en todo el país, porque es la única manera grabando a quienes tienen que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Claro, por eso se enverra acá más de uno y dicen, no, ¿pero esto qué? No, esto es que no, la Constitución ordena quitar. Es un Estado social de derecho, donde el ser humano es el centro. Es un Estado antropocéntrico, el hombre en la mitad, la mujer en la mitad. El objetivo mismo de la existencia del Estado es el ser humano. El ser humano, cualquier, no, el ser humano condiciona de igualdad, de dignidad, de dignidad. Y lo que aspiramos es a reconocer esa dignidad en decisiones presupuestales, en decisiones de planeación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, obviamente. Pero vamos con todo a cobrarla en el Congreso de la República. En 10, 12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras de la Cámara de Representantes y del Senado, porque tiene un estado de violencia. ¡Listos! Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. ¿Entendió? 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 Necesitamos el apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes. Ahora, si seguimos peleados entre nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Comenzador, gobernador, cuatro años perdidos, un día de desarrollo más que se nos va, unos presupuestos exigios. Entonces, que aprovechamos esta fortuna de tiempo que se nos abre, producto de la intención del presidente de enviarnos acá a dialogar con ustedes, a escucharlos, a transmitir el mensaje. ¡Sigue a pronunciarnos!